...debería dedicarse a la brujería. Estas dueñas son iguales. Lo que quiere decir es que Santiago sí estuvo en la registraduría y está bien. Si esta mujer, la novia de Santiago, estaba en la registraduría es porque no ha dejado de buscarlo. ¿Usted no cree que de pronto él pudo haberle dicho que iba para allá? No. Santiago ni siquiera sabía que nosotros íbamos para allá. Yo lo que pienso es que ella debía estar buscando algo sobre Santiago. Desde que estábamos en el cabo, ella ha estado obsesionada con que él no está muerto. Seguramente pudo haber ido a revisar los registros de él. No sé. Claro. En ningún registro está muerto. Tampoco hay acta de defunción. Y ella está pidiendo ver el cuerpo. Si no queremos que esta operación se nos caiga, tendremos que hacer dos cosas. La primera, borrar a Santiago de todos los registros. Pues si quiere ver un cuerpo hay que decirle que está en camino, que su solicitud fue aceptada. Si esa mujer jamás va a creer que él murió. Te entiendo todo. Santiago no llegó al matrimonio porque no pudo. Porque estaba en peligro. Por eso anda con gente de la fiscalía. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la registraduría en todo esto? ¿Por qué Santiago fue allá? Sí, uno va a la registraduría, ¿a qué? A cambiar la cédula, a sacar la cédula, a cambiar de nombre. Me acordé de algo. A ver, mi amor. Ya que tú todo lo sabes y si no lo inventas, cuéntame cómo va a ser nuestro futuro. Ah, no, 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 no. Tienes que ser una bruja seria. Tienes que ser una bruja seria. ¡Ay, Santiago! Me tienes que decir, digo, yo ya sé, ya sé que vamos a terminar juntos. Eso es un hecho. Pero, por ejemplo, ¿me puedes decir cuántos hijos vamos a tener? Ay, ahora no. Ay, por favor, dime cuántos. ¿Van a ser mellizos, trellizos? Por favor, sé seria, sé seria. ¿Mellizos, trellizos o en qué país vamos a vivir? O por lo menos dime si voy a ser calvo, barrigón. ¿No? Cuéntame, ¿cuánto me vas a seguir? ¿Qué tiendas? A ver. ¿Qué pasó? No quiero jugar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué viste? Yo sé, yo sé que viste algo. Dime. No sé, te vi a ti, pero no eras tú. Como si fueras otra persona. No, no me gustó ese juego, Santi. Bueno, está bien, ya. No sé descansar. Claro, por eso Santiago anda con gente de asuntos especiales. ¿Y por qué asuntos especiales? Bueno, asuntos especiales es una parte de la fiscalía que se encarga de todo lo oculto, lo que no pueden decir. ¿Cómo qué? No sé. Informantes, asuntos delicados con otros países, testigos encubiertos. Santiago, ¿qué tiene que ver con todo eso? No sé. Pero si estuvo en la registraduría debe ser porque le van a cambiar el nombre. ¿Será un testigo protegido? Ailina, ustedes dos estaban en Italia y acaban de llegar. ¿Testigo de qué? Yo no sé, yo siento que eso tiene que ver con el papá. ¿Se acuerda que todo fue muy raro? Lo que pasa, mi amor, es que mi papá se metió en millones de problemas. Y esa señora que tú ves ahí no es parte de ninguna agencia de viajes. Es parte de la fiscalía y nos tienen que mantener vigilados todo el tiempo antes de que se hagan, de que nos saquen de aquí porque... porque puede ser todo esto muy peligroso, mi amor. Fue por el papá. Ay, entonces ahí sí mi papá tenía razón cuando dijo que ese señor no le gustaba ni cinco. Bueno, a mi papá nunca le gusta a nadie. Bueno, pero a esa gente le hicieron un entierro. ¿Se acuerda que usted pidió que la dejaran ver el cadáver y no la dejaron? Porque no tenían el cuerpo de Santiago, no tenían que mostrarme. ¿Y por qué no llegó el día del matrimonio? No sé. Pero, pero si a él le van a cambiar el nombre y de identidades, lo más seguro es que lo saquen del país. Yo necesito encontrar a Santiago antes de que eso pase, si no, no lo vuelvo a ver nunca. Doctor Vecino, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si un protegido como Santiago Puerta decide romper todas las reglas, buscar a su novia, indagar sobre su pasado, ¿qué pasaría? En el supuesto de que nos demos cuenta, claro está. Debemos actuar lo antes posible, evitándolo, sacándolo del país, haciendo que pierda todo contacto. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Santiago lo está pensando? No. Es curiosidad, por si acaso. Uy, Richard, ¿sabes para qué está bueno esto? Para traer unas nenitas y que no me hagan estritis aquí. Solamente le voy a decir una cosa, Carolina. Aquí va a haber un muerto que se va a quedar sin huellas para que este que es pueda seguir viviendo. ¿Usted ya sabe quién va a ser? No, todavía no. Hay que evaluar bien la cosa de quién puede ser. Oiga, venga, ese señor de los tres vestidos, ¿qué? ¿Ese tiene más o menos mi estatura? ¿Puede acercarse a la pinta que yo tengo? ¿Y qué tal lo de la visa? Disculpe, voy a buscar el facturero. Es que últimamente estoy como muy embolatado con los papeles de la visa americana, que es una vuelta tan difícil, ¿no? ¿A usted no le ha tocado eso? ¿Cómo le parece que le saqué hace nada? ¿De verdad? Sí. ¿Pero qué? ¿Y se la dieron o se la negaron? Me la dieron y múltiple. No. Siempre es que hay gente muy teabuena, ¿no? Porque es que eso sí, le voy a decir, es una lotería. Sí, sí. Aló. Sí, amor. Sí, amorcito. El hombre nunca supo que no haber sido por su mujer a esta hora estaría oliendo a formol. Esa noche tuve que contar las horas, los minutos para sentir que el tiempo pasaba. Tenía que salir de ahí, a empezar de policía si era necesario, pero salir. Yo tenía la certeza, y no se lo podía decir a nadie, de que alias El Ques no estaba en Ecuador y que en cualquier momento nos iba a obtener una nueva trampa. Pero no quería dejar eso en manos de la fiscalía. Necesitaba yo mismo poder hacer algo y solo saliendo podía lograrlo. Así que en esta lista, care niña, el único que huele a muerto por ahora es el profesor Igor Javier Fernández. No puede ser. Es él. Amigo Igor. Qué gusto verlo. Adelante, siga, siga. Qué pena, ¿ya estamos cerrando? No, no hay ningún problema, siga. Lo que pasa es que se me quedó esto y necesito lavarlo urgente. Claro que sí, claro que sí, desde luego. Mire, usted puede venir aquí cuando quiera y se encuentra cerrado, pues timbra y nosotros le abrimos, ¿cierto? Ay, qué amable, muchas gracias. Yo pensé que me iba a matar por venir a esta hora. No, por eso no. Bueno, aquí no matamos a nadie. El único que mata es mi amigo Caletuerca, pero solamente los lunes de 6 a 9. Qué simpático. ¿Le molestaría poner esto con la ropa que traje temprano? Claro que no, de ninguna manera. Esta la lavamos junto con lo otro que trajo. Es más, esta ropa se la vamos a lavar gratis, cortesía de la casa. No, qué vergüenza con ustedes, no puedo aceptar, es que yo... ¿Cómo que no? Bueno, digo por cortesía, es por cortesía, porque queremos tener un detalle con nuestros clientes buenos, ¿no? Los, los, los fieles. Además, un detalle de vez en cuando, pues, tampoco mata a nadie, o sí. Bueno, pues, si hiciste de esa manera, me va a tocar aceptar, gracias. Muy bien. Lo que sí quiero es que usted me haga publicidad, publicidad con las personas que conoce, sus allegados, con su señora, por ejemplo. Podría decirle, para que ella le diga a sus amigas, que traigan la ropa aquí. ¿Mi señora? Sí. Ojalá yo tuviera señora. No me diga, Igor. 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 Bueno, con los amigos, debe tener muchísimos amigos, ¿no? Mire, la verdad, yo soy hombre de pocas amistades, y casi nunca salgo. Pero eso sí, le prometo que voy a recomendarle a la lavandería con todo el que pueda. Cuenta con eso. En ese caso, entonces, sí, podemos invitarlo a que venga algún día, y nos sentamos, charlamos un rato, departimos. Mañana, por ejemplo, tenemos tiempo libre, ¿no es cierto? Sí. Usted podría venir aquí y nos tomamos una cervecita. No, no, yo no tomo. Mejor dicho, ya no tomo. Ah, bueno, pues, tomamos jugo. Ajedrez. ¿A usted le gusta el ajedrez? Sí. ¿Cómo supo? Porque se le nota, se le nota a la lengua que tiene intelecto para eso. Venga, venga mañana y nos jugamos a la partidita, ¿qué le parece? Cuente conmigo. Bien. Disculpe, disculpe el atrevimiento, pero no pude dejar de mirarle.